Me duele mucho el brazo, me duele el cuello, el pelo, hasta la punta de los pies, me duele un poco la cabeza y siento como cansancio, entonces bueno, es parte de... Con la primavera a flor de piel y las ganas que sobran de salir de casa, Geraldine Bazin de nuevo hizo sus maletas y salió de viaje a uno de sus destinos favoritos, ¡Bienvenidos a Miami! Desde la ciudad del sol, la actriz compartió algunos de los momentos más divertidos de sus salidas, comidas y algunas celebraciones que tuvo entre amigos. Sin embargo, ella quiso festejar un momento súper especial, después de que lo estuvo pensando demasiado, por fin lo hizo Geraldine Bazin, ya está vacunada en contra de la enfermedad mundial. Ella aprovechó su estancia en Florida para poder vacunarse de una vez por todas. Me está preguntando que cómo me fue con la vacuna, bueno, pues les voy a ser sumamente sinceras. Con una rosa en la mano y una sonrisa gigante en su rostro, Geraldine Bazin expresó, ¡Sí, lo hice! Súper contento celebró con todos sus seguidores a través de sus redes oficiales, de esta misma manera la exitosa actriz. Horas después reconoció que este no fue un camino lleno de pétalos de flores y que realmente la vacuna le estaba causando uno que otro estrago en su cuerpo. A través de una serie de historias, a través de su cuenta de Instagram, Geraldine Bazin se sinceró y afirmó que algo estaba mal en su cuerpo. Estoy bien, nada más que sí, me duele mucho el brazo, me duele el cuello, el pelo, hasta la punta de los pies, me duele un poco la cabeza y siento como cansancio. Afortunadamente para Geraldine Bazin, todos estos síntomas ya se los habían comentado. Los médicos que se la aplicaron le dijeron que esto era bastante normal y debido a que no eran tan delicados, esto no impidió que Geraldine Bazin se lanzara a la playa. Ella se fue con su amigo del alma, Federico Díaz, asegurando con una gran sonrisa, nada que un día de playa no quite. Es parte de, sí me advirtieron que eso me podía pasar, me estoy tomando una pastillita un poco para el dolor cada cierto tiempo. A través de redes sociales y varios medios de comunicación hemos podido darnos cuenta que ya muchísimos famosos han tenido la fortuna de poder vacunarse. Adamari López es una de las conductoras más activas en redes sociales, que han invitado a sus seguidores a que se vacunen. Mientras tanto su pareja Toni Costa hizo lo propio, compartiendo ese especial momento, al igual que otras estrellas en el mundo del espectáculo. Sofía Vergara, Chayanne y Jacqueline Bracamontes coinciden que se han puesto esta vacuna en contra de la enfermedad mundial, por amor a su familia. Mientras tanto al México Verónica Castro, Enrique Guzmán, José Luis Rodríguez e Irma Serrano se han vacunado con la esperanza de que muy pronto recuperemos la vida que teníamos antes de quedarnos en nuestra casa sin poder salir. Este ha sido un proceso bastante paulatino. A través de internet podemos ver algunas listas de países con el mayor número de vacunados. Hasta este momento en primer lugar se encuentra China, con casi 900 millones de habitantes ya vacunados. En segundo lugar tenemos a Estados Unidos, con más de 250 millones. Mientras que India se encuentra en tercer lugar, con más de 150 millones de habitantes ya vacunados. A estos países le siguen Reino Unido, Brasil, Alemania, Turquía, Francia, Italia e Indonesia. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.